Mateo, muéstranos qué dice ahí arriba. Muéstrame. Hola, soy el... ¿Quién es? El pulpo. Muy bien. ¿Cuántas patas tiene el pulpo? ¿Cuántas tiene? ¿Ya? ¿Dónde vive el pulpo? En el mar. Muy bien. ¿Qué come el pulpo, Mateo? ¿Cómo? Peces. Peces. Muy bien. ¿Y cuántos corazones tiene el pulpo? Muéstrame los corazones. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Tres corazones. Muy bien.